¡Suscríbete al canal! 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 Y sinceramente quiero dar las gracias a todos los países que nos están viendo y que me están dando feliz cumpleaños desde Ecuador, desde Colombia, desde Perú, desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, desde todas las partes que me apoyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ legislators, pero nos vemos en miembro! ¡Displicame al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué? ¡Felicidad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El guachineo en el aeropuerto